Santizo, tiene la pelota frente a Trevor Gaskin, salto defensivo de Antonio, va el pito con mano izquierda, tremenda tapa desde atrás del panameño, Trevor Gaskin, Houston, Sheldon Mack, Trevor, pasito atrás para Gaskin, triple y quema redes, el bombazo de Trevor Gaskin que conoce y viene, goes con Vega y Vega con Trevor, Gaskin sin la penetración, descarga con Antonio, quedó solito para tres, triple y quema redes. Frente a la marca de el jugador Adams, va André de pique para que ataque el canasto Trevor, doble para Gaskin. Ahora es pensar la recuperación de la diferencia. Trevor se levanta contra el vidrio y anota dos puntos más el panameño Gaskin. Frente a la marca de Jordan Adams, la tiene Trevor, el panameño con la penetración, retrocede frente a la marca de Jordan, 10 segundos, 9 ahora, gran movimiento de Gaskin, doble, golazo de Trevor. Esta temporada es la gran apuesta en la conducción para los dirigidos por Ramela y también una gran apuesta para él, cambiar de club. Trevor para tres, triple y quema redes. Vaseldon, paso a la derecha y por dos, caño y rebote, otro en la cuenta de Trevor, Gaskin con la penetración, descarga con Antonio que se levanta para tres, triple. Defensa de Teo, uy, se lastimó la rodilla, queda tendido en el rectángulo Teo, se levanta para tres, Trevor triple. Al equipo uruguayo, va Trevor, penetración doble, golazo de Gaskin, un firulete a la marca de Jimmy. Oliveira que presiona el balón sobre el estadounidense Mac, hace lo propio Gaskin, roba la pelota Trevor, se levanta para tres, Gaskin triple. Y quema redes, el Gaskin, y pasa al frente el equipo de César Guidetti por un punto, 7-3 y se acaba. 74-73 al frente, el equipo de Campiña Grande y falta técnica a la banca.